1500 vueltas, vamos. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago menos, logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, cómo seguir. Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Eso. Ponga, ponga, bueno. Me doy 1500 vueltas, preguntándome qué hacer. Me mareo y cambio el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, cambiando de parecer. Mientras más preguntas hago menos, logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, cómo seguir. Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. No tengo ni una brújula que diga dónde ir.